Hola chicos, bienvenidos a que bonito review, en esta ocasión vamos a revisar la figura de The Joker en su versión de Adopted Family de la línea DC Multiverse y McFarlane Toys, que les parece si comenzamos con la revisión de nuestro empaque. Como siempre en la parte frontal tenemos una ventana lo suficientemente grande que nos permite ver tanto a nuestra figura como los accesorios que la acompañan, en la parte superior nos menciona que cuenta con 22 puntos de articulación, nos dice que pertenece a McFarlane Toys, se recomienda para mayores de 2 años, la línea sería DC Multiverse y nuestro personaje sería The Joker. Por un lateral podemos apreciar la continuación de la ventana frontal, podemos ver tanto a nuestra figura como su accesorio desde el costado, en la parte superior dice DC Multiverse, también podemos leer The Joker y un poco más abajo dice McFarlane Toys. En la parte trasera podemos apreciar la ilustración de la tarjeta coleccionable, en la parte superior nos dice que pertenece a McFarlane Toys, nuestro personaje sería The Joker y estaría inspirado en Batman Dead of the Family. Un poco más abajo tenemos ilustraciones de otras tarjetas coleccionables de figuras de la misma línea, también tenemos las redes sociales de McFarlane Toys. Por el último costado tendríamos DC Multiverse, también podemos apreciar que dice The Joker, Batman Dead of the Family y un poco más abajo diría McFarlane Toys. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto a nuestro empaque, que les parece si pasamos con el interior del mismo. Bueno chicos, en cuanto al interior de nuestro empaque nos encontraríamos como siempre con el plástico transparente, el cual va a proteger tanto a nuestra figura como el accesorio que la acompaña. Podemos apreciar que nuestra figura viene sujeta con una liga de seguridad, para evitar que salga disparada dentro del interior del empaque. En el caso del accesorio de nuestro personaje podemos ver que este viene con una cinta transparente. Detrás de esto tendríamos como siempre un cartoncillo con portadas clásicas de cómics en un tono azulado, lo sé bastante bien. Y podemos ver también la tarjeta coleccionable y la base genérica de DC Multiverse. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto al interior de nuestro empaque, que les parece si pasamos con los accesorios de nuestra figura. Bueno chicos, en cuanto a los accesorios de nuestra figura, realmente solo nos encontraríamos con uno. En este caso sería un hacha. Podemos apreciar que tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado. Podemos ver que tiene un esculpido bastante atractivo para la empuñadura. Y en el caso de las hojas podemos ver que tiene un poco de detalle de desgaste, luce bastante bien. La paleta de colores vendría entre un tono marrón para la empuñadura y un tono gris metálico para las hojas, luce bastante atractivo. Después nos encontraríamos con la tarjeta coleccionable de nuestro personaje, luce bastante bien. También podemos ver en la parte trasera un poco de información de nuestra figura. Y finalmente tendríamos la base genérica de DC Multiverse. Tenemos grabado el logo de DC y también tendríamos el poste para fijar a nuestra figura. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto a los accesorios de nuestro personaje. ¿Qué les parece si pasamos con nuestra figura como tal? Bueno chicos, en cuanto a nuestra figura de The Joker, lo primero que podemos apreciar es que tiene un excelente centro de equilibrio. Ya que prácticamente está posado como venía dentro del interior del empaque y no pierde para nada su estabilidad. Se mantiene bastante firme. Eso sí, para poses un poco más dinámicas o comprometidas, necesitaremos forzosamente una base que nos ayude a soportar la pose en la que necesitemos a nuestra figura. Si acercamos a nuestra figura de Joker, podemos apreciar todo el nivel de detalle. Comenzando por el moldeado y esculpido del rostro y la cabellera, que en este caso luce bastante bien. Podemos apreciar que tiene ese rostro desprendido, luce muy atractivo a la vista. Tiene un muy buen moldeado, tiene un muy buen esculpido. Podemos ver la separación que tiene en cuanto a la parte de la piel. Tenemos un muy buen detalle. Tenemos también lo que sería esa cinta con la que pegaría su rostro a la cara, luce muy atractivo a la vista. Tenemos una cabellera bastante llamativa en un tono verde, un tanto chillante. Podemos apreciar el resto de su paleta de colores donde nos encontraríamos con un traje en un tono morado. Tenemos también el detalle de una camisa interior en un color negro. Tenemos también un detalle de un corbatín en un color verde, bastante atractivo. Y tenemos una flor azul, luce muy bien. En cuanto a los detalles podemos apreciar que tendría toda la botonería. Este traje luce muy atractivo a la vista. También podemos ver toda la botonería de la camisa. Y tenemos el detalle del pantalón. Tenemos algunas arrugas bastante naturales del tipo de prenda que usan. Pasando a los guantes de nuestro personaje, estos serían en un color blanco. Lucen bastante bien. Y en cuanto al calzado sería prácticamente el mismo que vemos en otras versiones con el mismo molde de The Joker. En la parte trasera podemos apreciar las coletas que salen desde la parte del saco. Luce muy bien. Tenemos también un par de broches. Luce bastante atractivo. Y tenemos algunas arrugas muy naturales del tipo de prenda que usa. Todo está perfectamente bien moldeado. Todo está muy bien definido. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto a nuestra figura de The Joker. ¿Qué les parece si pasamos con sus articulaciones amigos? Su cabeza gira 360 grados. Vemos que no está impedida para nada. Tiene un giro muy limpio. Puede ir hacia arriba muy bien. Hacia abajo un poco más. Y ligeramente hacia los laterales. Para darle mayor expresión. Los brazos pueden girar 360 grados. No están impedidos para nada. Y podemos apreciar que tiene una ligera articulación de mariposa. Esto para extender el rango de movimiento en nuestra figura. Podemos apreciar que tiene un corte justo donde termina el hombro. Nos permitirá girar 360 grados. En el caso del codo tendríamos doble punto de articulación. Tiene una muy buena flexión. Podemos ver que la muñeca giraría 360 grados. No estaría impedida para nada. Puede ir hacia arriba y hacia abajo. Y también moverse hacia los laterales. Dependiendo el sentido del ball joint. De el lado contrario sería prácticamente lo mismo. Tenemos un corte justo donde termina el hombro. Gira 360 grados. El codo tendría doble punto de articulación. Tiene muy buena flexión. Podemos apreciar que la muñeca giraría 360 grados. Puede ir hacia arriba, hacia abajo. Y también moverse hacia los laterales. Dependiendo el sentido de la articulación. En cuanto a las articulaciones del cuerpo. Podemos apreciar que tiene un corte en la parte central. Que nos permitirá girar 360 grados libremente. Tiene un movimiento muy limpio. Puede moverse ligeramente hacia los laterales. Inclinarse ligeramente hacia el frente. Y un poco más hacia la parte trasera. Aunque hay que tener algo de cuidado. Ya que podemos dejar expuesta la articulación interior. En cuanto a la cintura. Podemos ver que esta giraría 360 grados también. Podría moverse hacia los laterales. Inclinarse ligeramente hacia el frente. Un poco más hacia la parte trasera. Y podemos movernos hacia los costados de igual forma. En este caso tenemos una combinación de la articulación. Que nos extiende el movimiento considerablemente. Podemos apreciar que la apertura del compás. Sería prácticamente perfecta. Esto a pesar de tener una pelvis un tanto pronunciada. Podemos ver que el plástico suave nos permite un libre movimiento. En el caso de el rango de patada. Este llegaría fácilmente a la media. Y hacia la parte trasera. Se detendría de una forma muy natural. De el lado contrario sucedería exactamente lo mismo. El rango de patada llegaría fácilmente a la media. Y hacia la parte trasera. Se detendría de una forma muy natural. En el caso de las piernas. Tendríamos un ligero movimiento lateral. Para extender un poco más el rango de movimiento en nuestra figura. Aquí podemos apreciarla. En cuanto a las rodillas. Estas tendrían doble punto de articulación. Tiene una muy buena flexión. Y sería exactamente igual de el lado contrario. Tiene doble punto de articulación. Y una muy buena flexión. Como siempre en las pantorrillas. No tenemos ningún corte. Es completamente estático. Podemos apreciar que los pies pueden ir hacia abajo un poco. Hacia arriba un poco más. Moverse ligeramente hacia los laterales. Debido al moldeado que tiene en el pantalón. Este movimiento no gira a 360 grados. Sin embargo la punta sí puede articular hacia arriba. Esto sería exactamente igual de el lado contrario. Puede ir hacia abajo un poco. Hacia arriba también. Moverse ligeramente hacia los laterales. No gira a 360 grados por el moldeado del pantalón. Y articula en la punta. Eso sería prácticamente todo amigos. En cuanto a las articulaciones de nuestra figura de The Joker. ¿Qué les parece si le colocamos sus accesorios? Vamos a dejarlo por aquí. Que no pierda el equilibrio para nada. Para colocarle su arma amigos. Es bastante sencillo. En este caso únicamente podemos colocarla en esta mano. Ya que es la que nos va a permitir sujetar esta hacha. Vamos a deslizar el detalle del mango. Entre los dedos de nuestro personaje. Para que lo pueda sujetar de una forma muy natural. Solo hay que evitar que se doblen hacia el interior los dedos. Y eso sería todo. Podemos apreciar que realmente nuestra figura no pierde para nada su estabilidad. Se mantiene bastante firme. Eso sí. Si quisiéramos darle todavía un poco más de estabilidad. Como siempre podemos colocarle la base genérica de DC Multiverse. En la parte de la planta de los pies. En el orificio que nos incluye. Mediante el poste que nos proporciona la base. De esta manera. Únicamente lo colocamos. Y ya tendríamos un poco más de equilibrio en nuestra figura. Eso sería prácticamente todo amigos. En cuanto a nuestra figura de The Joker. ¿Qué les parece si pasamos con mis conclusiones amigos? Bueno chicos vamos con mis conclusiones sobre esta figura de The Joker. En su versión de The Last Family de la línea DC Multiverse y McFarlane Toys. Comenzando con el diseño de nuestra figura. Podemos ver su paleta de colores. Donde principalmente tendríamos un tono morado para todo el traje. Luce muy bien. En este caso también tendríamos una camisa interior en un tono negro. Que se ve bastante atractivo. Contrasta mucho con el diseño. Podemos ver también un poco de detalle justo por debajo de las mangas del saco. Tendríamos también un pequeño corbatín en un tono verde. En el caso de los guantes y el detalle de los zapatos. Podemos apreciar que tiene blanco luce. Muy atractivo a la vista esta combinación. Podemos apreciar el moldeado y esculpido de nuestra figura. El cual sería prácticamente el mismo molde que habíamos visto anteriormente. Tenemos el detalle del traje con toda la botonería. Y algunas arrugas bastante naturales del tipo de prenda que usa. Podemos apreciar que la camisa interior tendría también el detalle de los botones. Y también tendríamos el detalle del corbatín y la flor que tiene en la solapa del traje. Pasando a los guantes tendríamos unas pequeñas líneas. Y en cuanto al calzado tenemos un detalle muy clásico. Podemos apreciar el moldeado y esculpido del rostro y la cabellera de nuestro personaje. El cual luce impresionante. Es realmente donde se diferencia del otro joker que habíamos visto con el mismo molde. Podemos apreciar que el rostro está desprendido. Esto luce bastante bien con esa sonrisa. La cual tiene incluso el detalle de unas grapas justo en lo que sería el contorno de la boca. Se ve muy bien. Tenemos también el detalle de una cinta que lo sujeta a la parte de la nuca. Y en el caso de la cabellera tendríamos un tono verde bastante atractivo. Tenemos un muy buen moldeado para la cabellera. Tiene un muy buen detalle. Tiene un muy buen esculpido. Pasando a las articulaciones de esta figura. Podemos apreciar que tiene un muy buen rango de movimiento. Realmente nos va a permitir poses bastante dinámicas. Bastante épicas. Y va a lucir mucho. Sobre todo si lo acompañamos con alguna figura de Batman. Pasando a los accesorios de nuestra figura. Tendríamos un hacha que en este caso tiene un muy buen moldeado. Tiene un buen esculpido. Podemos apreciar la combinación de colores. Entre marrón para lo que sería la empuñadura. Y un tono gris metálico para la hoja. Luce muy atractivo a la vista. A esta figura de The Joker le daría un 9. Pero tenemos un molde que realmente no sería el adecuado. Todos esperábamos ese clásico Joker. Que era una especie de fontanero. Aunque en este caso el rostro no está mal. Creo que me hubiera gustado que tuviera un cuerpo distinto. Así que vamos a darle un 8 a esta figura. Bueno chicos. Hasta aquí mi video. No olviden suscribirse. Activar la campana de notificaciones. Y seguirnos en nuestra página de Kemonitos en Facebook. Los dejo con una pequeña galería de esta figura de The Joker. Y ya saben. Si quieren conseguir esta y muchas figuras más. No olviden unirse al grupo de Atomic Comics Coleccionales Ventas. Donde van a encontrar precios bastante competitivos. Hasta la próxima chicos. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!